En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, ante todo gracias a mi comunidad dominicana que una vez más me invita para que compartamos nuestra fe, para que nos alimentemos juntos de la palabra de Dios, y de esa manera podamos crecer en nuestro compromiso cristiano. En esta oportunidad, pues nos invita particularmente San Francisco de Asís, porque está muy cercana su fiesta, que es el día 4 de octubre. Y lo que yo les quiero compartir hoy, es precisamente una charla sobre espiritualidad franciscana. O sea, este es un dominico que va a hablar de espiritualidad franciscana. Pero ustedes no se extrañen, porque nosotros los dominicos siempre hemos tenido un lazo muy estrecho de cercanía con los franciscanos. Nuestros fundadores se conocieron, cada uno reconoció la obra de Dios en el otro, y el famoso, un encuentro y el abrazo que se dieron, Santo Domingo de Guzmán, mi fundador, y San Francisco de Asís. Tanto es así, que en muchos, muchos lugares, cuando llega la fiesta de San Francisco, en muchas de las casas de los franciscanos, invitan a un dominico para que predique. Y lo mismo nosotros, cuando llega la fiesta de Santo Domingo, se invita a un franciscano para que predique. Somos muy cercanos, somos de la misma época, del siglo XIII. Además, San Francisco y Santo Domingo vivieron en una época que no fue fácil, una época con grandes desafíos. Yo quiero recordar brevemente algunos de esos desafíos, para que se vea cómo las dificultades, aunque son dolorosas, nos hacen hermanos y nos hacen cercanos. Solo tres dificultades voy a mencionar. Primera, en esa época, se estaba propagando mucho la herejía. ¿Qué es herejía? Herejía es una forma de pensamiento y una forma de fe, que supuestamente nace del cristianismo, pero que se ha separado en la fe de nosotros los cristianos. Eso llamamos hereje. El hereje es aquel que escoge algo de la fe, se queda con eso, pero niega otras verdades. Así, por ejemplo, en el sur de Francia, por la región de una ciudad llamada Tolosa, había un movimiento herético muy fuerte. Era tan fuerte que era prácticamente la capital, podríamos decir, la capital de la herejía. Entonces, había muchos que estaban descontentos con la iglesia católica y formaban esos grupos. Fíjate que tiene un parecido con lo que nosotros conocemos hoy. Nosotros hablamos del problema de las sectas. Es muy parecido a lo que conoció Santo Domingo o a lo que conoció San Francisco. Entonces, había un problema de gente que, habiendo nacido en la iglesia católica, se iba de la iglesia. Se iban para estos grupos. Eso es lo que en esa época se llamaba, y se llama todavía herejía, y se parece mucho al fenómeno de las sectas que se presenta en nuestra época. Bueno, ahí hay un desafío. Segundo desafío que había en la época. Muchos de los sacerdotes que había en ese tiempo tenían una baja formación, y eran sacerdotes que estaban dedicados, entregados a otras cosas. Muchas veces a la simple administración material de sus bienes, cuando no sucedía, con mucha tristeza, que se presentaban escándalos de sacerdotes. Cosas que tal vez hemos conocido también en nuestra época. Porque los problemas a veces se van repitiendo. Entonces, los sacerdotes no evangelizaban mucho, y más bien estaban dedicados a los bienes temporales. Algo parecido a decir pastores que no cuidan el rebaño. Y ahí vemos la relación entre los dos problemas. El primer problema que mencioné fue la herejía. Pero luego dice uno, ¿cómo no se va a presentar un problema de herejía si resulta que la gente no tiene buen alimento? Si no están siendo bien atendidos, si no están siendo bien recibidos, alimentados, defendidos, la gente cae. Entonces, eso pasaba en tiempo de San Francisco y en tiempo de Santo Domingo. Eso era algo que estaba realmente ahí. La gente pues en ignorancia, sin apreciar, sin conocer verdaderamente la vida cristiana. Y si vamos entonces a una tercera situación, podríamos ver la raíz de estos dos problemas. Y es que muchos en la iglesia se habían apartado de la fuerza viva del Evangelio. El Evangelio lo recibimos a través de la predicación, a través de la lectura de la Biblia, y sobre todo a través de la oración. Pero cuando los laicos, las familias, cuando los sacerdotes se van apartando del Evangelio, entonces se presentan estas situaciones. Se le había dado la espalda al Evangelio. Es decir, no era una vida cristiana alimentada con esa fuerza de la palabra, ni con ese bálsamo de la oración. Y ahí vienen las consecuencias. Por eso, hay esos tres grandes desafíos que en orden de importancia son alejamiento de la palabra de Dios y de la oración, falta de celo pastoral en los sacerdotes, y éxodo de muchos católicos a la herejía. Esas situaciones las conoció San Francisco y las conoció Santo Domingo. Por supuesto, la respuesta, ¿cuál va a ser? La respuesta va a ser volver al Evangelio, porque ahí es donde está todo. Y esa es la primera de las grandezas de San Francisco, de todos los santos, pero hoy vamos a reflexionar en San Francisco. es volver al Evangelio, tomar en serio la palabra de Cristo en el Evangelio. Cuando San Francisco formó su primera comunidad, pues se necesitaba la aprobación de la iglesia. Y entonces le decían allá, los oficiales en el Vaticano le decían, bueno, ¿y cuál es la regla? Cierto, porque toda comunidad tiene que tener una regla. Él sabe qué hizo San Francisco, y esto es muy notable. Él prácticamente se puso a copiar frases y frases del Evangelio. Entonces llegó allá, donde todas esas oficinas del Papa, y llegó allá y dijo, mire, esta es la regla. Y la regla era prácticamente todo lo que dice Jesús en el Evangelio. Que hay que orar, que hay que perdonar, que hay que llevar una vida de conversión, que hay que darle el primer lugar a Dios. Entonces, San Francisco de Asís, y aquí termino la parte del contexto, San Francisco de Asís, debemos entenderlo como qué? Como parte de un movimiento de retorno al Evangelio. Santo Domingo de Guzmán pertenece al mismo movimiento. Si miramos, por ejemplo, San Norberto, el fundador de los premonstratenses, otra comunidad, el mismo movimiento. En esa misma época, surgen los Carmelitas, la primera versión de los Carmelitas, como nosotros los conocemos, frailes Carmelitas, en el mismo movimiento. Los Agustinos, tienen su primera expresión hacia 1250, pocos años después de la muerte de San Francisco. Es decir, que hay todo un movimiento en la Iglesia que es, volvamos a las fuentes, volvamos al Evangelio, tomemos en serio a Dios, tomemos en serio su palabra. Ese es el Evangelismo. Y San Francisco de Asís es tal vez el exponente más notable de ese Evangelismo. Hay que notar que hubo un Evangelismo católico, que es el que está representado por santos como Norberto, como Domingo de Guzmán, como Francisco de Asís, como Clara de Asís, como Tomás de Aquino, como San Buenaventura. Toda esta gente es de la misma época. Ese es el Evangelismo católico. Pero cuidado, que hubo también un Evangelismo sectario, que es el de unos grupos que utilizaban también la Biblia, pero no estaban en comunión con la Iglesia católica. Entonces, ahí encontramos grupos como los albigenses, grupos como los cátaros, grupos como los valdenses. Esos son grupos que conocemos por la historia de estos santos. Entonces, aquí terminamos la primera parte. Contexto histórico, siglo XIII, grandes desafíos. ¿Qué tienen en común esos desafíos? Nos hemos apartado del Evangelio. ¿Cuál es la respuesta? El Evangelismo. Hay un Evangelismo cristiano y católico, que es el de todos estos santos, y hay otro Evangelismo que se desvía, y que entonces ya supone una separación. De ahí viene la palabra secta. secta. ¿De dónde viene la palabra secta? Viene de un verbo en latín, que es el verbo secare. Secare no quiere decir secar, como decimos nosotros cuando se seca una olla, o se seca uno el cuerpo. Secare en latín quiere decir cortar. Y sectum quiere decir lo que ha sido cortado. Una secta es el que se ha cortado, el que se ha separado de la fe. Ese es el contexto. Siglo XIII, movimiento de Evangelismo. Hay varios santos, hay algunos herejes, ahí está San Francisco de Asís, como grande entre los santos de este movimiento de Evangelismo. Bueno, pasamos a la segunda parte. La predicación tiene tres partes, la de hoy. La segunda parte tiene que ver con las cinco, las cinco llagas gloriosas de nuestro Padre San Francisco. Ya vamos a explicar por qué utilizamos el número cinco. Y la tercera parte va a ser una pequeña conclusión para mirar cómo esto lo podemos vivir en nuestra propia vida cristiana. Entonces, pasemos a la segunda parte, que es la de las llagas. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo padeció en la cruz, fue crucificado, y habiendo ya fallecido, un soldado con una lanza le atravesó el costado. Así vemos que el cuerpo de nuestro divino Salvador fue azotado horrorosamente, derramó sangre con profusión, pero en todo su cuerpo santísimo, sobre todo, se destacan cuántas llagas. ¿Por qué resultan cinco? Porque son las dos de las manos, las dos de los pies, y la herida del costado. Por eso salen cinco llagas, las dos de las manos, dos de los pies, y la del costado. Siempre los grandes santos, los místicos, que llamamos esa gente verdaderamente enamorada de Dios, han destacado esa quinta llaga, la llaga del costado, porque la ven como una puerta de entrada al corazón de Jesús. El hecho es que esa es la importancia de estas cinco llagas. Francisco de Asís fue un hombre realmente fascinado por el Evangelio, como ya explicamos. Fue un hombre apasionado por el reino de Dios, y fue un gran contemplativo. Contemplar significa mirar con mucha atención y amor. Por eso a veces se dice de los niños o de las niñas, ¡ay, esta niña está muy contemplada! Contemplada quiere decir que tanto la han visto, y la ven, y la cuidan, y la miman, que ya está prácticamente malcriada. Entonces, contemplar, ¿qué significa? Ver con frecuencia, con atención y con amor. Y San Francisco de Asís fue un gran contemplativo. Ahorita que estábamos en la novena, ¡qué textos tan bonitos de esa novena! Se hablaba de cómo Francisco contemplaba las maravillas de Dios y contemplaba a Dios mismo a través de la naturaleza. Decía, hizo del mundo una ventana de Dios, la oración que tuvimos ahora. Pero, si nosotros vamos a las biografías de San Francisco, nos encontramos que su principal centro de contemplación, ¿cuál era? ¿Qué era lo que él más contemplaba? La naturaleza. La naturaleza, dicen ustedes. Mucho cine y poca lectura. ¿Qué era lo que más contemplaba San Francisco? Los animales. Los animales. Mucho cine y poca lectura. ¿Qué era lo que más contemplaba? Cristo. Uy, por ahí hubo alguien que lo dijo. ¿Cuál es? Cristo. Cristo. ¿Y en qué momento Cristo? La cruz. Crucificado. El centro, ¡ay, qué bueno que estemos aquí reunidos! El centro de la contemplación de San Francisco es la cruz. Porque donde se muestra todo el amor, toda la paciencia, toda la misericordia, toda la dulzura de Dios, la fuerza salvadora de Dios, ¿en dónde aparece? En la cruz. Entonces, si yo miro, por ejemplo, un palo de mango, como se decimos aquí en la costa, si yo miro un palo de níspero, si yo miro un árbol, una palmera, si yo miro un ratoncito, una mariposa, o si yo miro un atardecer, ahí puedo descubrir a Dios. Pero ¿en dónde ha mostrado Dios toda su misericordia, su paciencia, su fuerza salvadora, su capacidad de levantar al hombre hundido en el pecado? En la cruz. Porque ese hombre que está hundido en el pecado, vamos a pensar, por ejemplo, una persona llena de vicios, una persona, dos, tres mujeres, negocios, puercos, orgulloso, arrogante. Si ese hombre ve un hermoso atardecer, pues disfruta el atardecer, pero tal vez eso no lo va a llevar a la conversión. Si ese hombre, en cambio, se pone a mirar las llagas de Cristo, ¿y por qué está Cristo en la cruz? Solo hay una respuesta. ¿Por qué está Cristo en la cruz? Dice el credo. Por nosotros y por nuestra salvación. Entonces, la cruz, la bendita cruz de Cristo, es al mismo tiempo la revelación de la seriedad del pecado y la revelación de la seriedad del amor. Si me oyó bien, la seriedad del amor. No amor serio en el sentido de amor bravo como cuando uno dice, uy, mi papá se puso serio. No. Seriedad del amor quiere decir, Dios nos ha amado en serio, nos ha amado hasta el fondo, nos ha amado sin límites, nos ha amado de manera irreversible. Cuando una persona es seria, dice algo y después nos está echando para atrás. Yo le dije que le iba a comprar su casa, yo soy un hombre de palabra, yo le dije, yo le cumplo. Esa es una persona seria. Pues Dios nos ha amado seriamente. Dios nos ha amado hasta el fondo. Dios nos ha amado con todo su ser. Dios nos ha amado irreversiblemente. Dios nos ha amado sin límites. Eso es lo que significa la seriedad del amor. Entonces, ¿por qué es irreemplazable la cruz de Cristo en la vida de San Francisco de Asís? Porque en ninguna parte yo puedo ver todo el amor de Dios como lo veo en la cruz. Yo creo que toda la porción es la iglesia de la porción. Yo pienso que es más pequeña que este salón que está aquí. es tan pequeñita que cuando empezó a llegar muchísima gente de votos de San Francisco empezaron a llegar no sabían qué hacer los frailes con tanta gente. Entonces, ¿qué se inventaron? Hicieron una iglesia grande pero tampoco podían derribar la iglesia chiquita. Entonces, si usted busca en internet ahora que sea curioso y si le da el tiempo vaya y mire en internet por siún que le busque y usted verá que es una iglesia chiquita que está entre una iglesia grandota. ¿Y cómo es eso de una iglesia entre otra iglesia? Ah, pues que la iglesia pequeñita, la de nuestro padre San Francisco no la iban a deshacer. Pero al mismo tiempo no cabía la gente no se podía peregrinar. Entonces, hicieron una gran iglesia. Ese era un lugar favorito de él y él se dedicaba días a veces semanas a la oración. Le encantaba el orar con los hermanos. Era feliz proclamando la palabra de Dios orando con los salmos. Ese fue un lugar favorito de Francisco. Pero luego hay un monte que queda por esa misma región, una montaña llamada Albernia. Albernia. y resulta que en esa montaña tuvo después Francisco otro lugar favorito para sus plegarias. De modo que cuando iba a ser un retiro todavía más estricto si se quiere, prácticamente en soledad se iba para esa montaña, para el Albernia. Estas palabritas cópialas por ahí para que luego las busque. Porque mire, sobre esto hay películas en internet, sobre esto hay información, hay fotos. Y es bonito ver eso. Es bonito ver eso porque esos fueron los lugares donde este hombre desarrolló esa vida tan santa. ¿Qué le pasó a nuestro padre Francisco? Él ya tenía sus años, ya tenía sus años, unos años dedicados al testimonio, a la oración, a la vida con los hermanos y se fue en alguna ocasión allá al monte Albernia. y estaba en oración y han de creer ustedes lo que ha pasado. Tiene una visión este hombre y se le aparece ¿quién? Jesucristo. Jesucristo crucificado se le aparece. Como Francisco era un gran contemplativo de la cruz, pues digamos que fue como un regalo doble para él poder ver así a Cristo que estaba como vivo ahí se le aparece y entonces sucede algo único en la historia de la iglesia hasta ese momento. ¿Cuáles son las grandes llagas de Cristo? Las dos de las manos, las dos de los pies y la herida del costado. Y resulta que de esas llagas en la imagen que se le apareció salieron unos rayos de luz y el rayo de la mano derecha de Jesús fue a dar a la mano derecha de Francisco y el de la mano izquierda de Jesús a la mano izquierda de Francisco y los rayos de los pies a los pies de Francisco y por supuesto el corazón también dejó salir un rayo muy potente como de luz y ese rayo se estrelló en el pecho de Francisco. Ya esa visión significa muchísimo. Si usted lee la carta a los colosenses colosenses capítulo primero usted se da cuenta de que el apóstol San Pablo dice yo completo en mí lo que falta a la pasión de Cristo. O sea que nosotros los cristianos estamos todos llamados a unir nuestros dolores a los dolores de Cristo. El cristiano nunca sufre solo. El cristiano siempre si va a sufrir que eso le puede pasar a usted me puede pasar a mí en cosas chiquitas cosas medianas cosas grandes uno siempre tiene que llamar a Cristo. Por eso hay un salmo que yo recito con frecuencia que dice recoge mis lágrimas en tu odre Dios mío el odre es donde se recogen líquidos entonces ese salmo que está diciendo que mis lágrimas no se pierdan mis lágrimas no se pueden perder recoge mis lágrimas en tu odre recoge mi llanto el cristiano nunca sufre solo el cristiano todo sufrimiento debe unirlo a la pasión de Cristo todo cristiano pero estamos ante el caso de un cristiano absolutamente enamorado de la grandeza de Cristo este cristiano se llama Francisco de Asís y resulta que San Francisco tiene esa visión y esas luces esos rayos salen de esa visión y usted sabe lo que le pasó al cuerpo de Francisco como se llama eso que le quedó a él los estigmas eso quiere decir que Francisco quedó herido en su cuerpo su cuerpo quedó estigmatizado de manera que en los pies en las manos y en el pecho de Francisco estaban las heridas de Jesucristo hay otros casos de estigmatizados algunos estigmatizados espirituales y otros estigmatizados corporales con heridas que se han podido ver así por ejemplo no hace mucho ah ya lo mencionaron no cuál es ese santo sacerdote capuchino para que ustedes vean que los capuchinos tienen santos se llama padre que pío de Pietrelchina Pietrelchina se llama ese lugar padre pío famoso padre pío de Pietrelchina también estigmatizado ustedes habrán visto fotos de este venerable padre que él utilizaba una especie de guantes pero guantes que sobresalen los dedos para celebrar la misa y cuando celebraba la santa misa el padre pío que también es de la familia franciscana por supuesto cuando el padre pío celebraba la misa le sangraban las llagas de las manos porque estaba estigmatizado había recibido los estigmas la palabra estigma viene del griego y es una palabra que significa algo así como la señal había recibido las señales las señales de Cristo por eso en el oficio de vísperas de San Francisco de Asís cuando ustedes recen vísperas el próximo 4 de octubre pongan cuidado porque en la antífona del cántico evangélico del oficio de vísperas se habla de las llagas las llagas llevo en mi cuerpo las llagas de Cristo las señales de Cristo entonces San Francisco quedó sellado San Francisco recibió esas señales que se llaman los estigmas y que indican esos estigmas que están diciendo que ese hombre está asociado a quien a Jesucristo fíjese que eso es muy bonito porque esa es una señal del amor el amor se caracteriza por eso donde tú vayas yo voy lo que a ti te pase que me pase a mí si tú estás bien yo quiero estar bien si tú vas a sufrir yo quiero sufrir contigo porque el amor es unidad el amor el verdadero amor amor de amistad amor de unión siempre es así por eso el libro de Ruth nos cuenta una historia muy bonita de una mujer precisamente llamada Ruth que en contra de lo que dicen todos los chistes bobos esta mujer se llevaba muy bien con la suegra la cual se llamaba Noemí Noemí y Ruth y resulta que Ruth era la nuera pero resulta que el hijo de Noemí es decir el esposo de Ruth se murió y entonces Noemí que era judía le dijo a Ruth mira ya devuélvete a tu pueblo Ruth era de Moab otro otra tribu otro reino Noemí le dice vete y Ruth le dice no yo me quedo contigo había aprendido a valorar a querer a esa santa mujer a Noemí y Ruth aunque era extranjera se fue con Noemí eso es propio de la verdadera amistad no yo no me voy yo mejor me quedo contigo lo mismo sucede con dos grandes amigos de los que nos hablan los libros de Samuel los libros de Samuel nos hablan de la amistad entre dos que son el rey David y Jonatán que era el hijo de Saúl estos dos eran grandes amigos y resulta que Jonatán que era el heredero al trono cuando se dio cuenta que el papá llamado Saúl perseguía a David Jonatán se puso de parte de David y dijo yo estaré contigo esa es la señal del verdadero amigo por eso se dice que los amigos se conocen sobre todo en los momentos difíciles porque ahí es donde se sabe con quien se queda uno el falso amigo se va el verdadero amigo se queda entonces nosotros cristianos como verdaderos amigos de Jesucristo estamos llamados a pasar por todo lo que viva Jesucristo porque es que hay cristianos que solo quieren estar con Cristo en el momento de lo sana y el momento del aplauso y el momento de la alegría y el momento del triunfo pero no el verdadero cristiano está con Cristo en todas si llega el momento en el que los cristianos son perseguidos pues que Dios nos dé fortaleza pero hay que estar con Cristo si hay momentos en que la fe cristiana es respetada valorada y se le da su lugar ahí estamos en las buenas y en las malas eso es ser verdaderamente amigos verdaderamente enamorados lo mismo sucede en el matrimonio aquí cuantos son casados por favor levantar la mano los casados mire hay un buen número que dicen en el matrimonio dice mire en la salud y en la enfermedad en la pobreza y en la prosperidad como quien dice en las buenas y en las malas ese es el verdadero amor esa es la verdadera amistad como Francisco de Asís era un enamorado de Cristo él sentía eso él sentía si a mi señor lo han crucificado yo debo estar crucificado también y Dios se lo concedió se lo concedió porque le regaló los estigmas no se nos olvide una cosa que debo decir antes de continuar esta hermosísima historia de nuestro padre San Francisco no se nos olvide que hay estigmas místicos recibidos de manera mística como los del padre Pío o los de San Francisco de Asís pero hay otros que han recibido otros estigmas que no son místicos sino del martirio no se nos olvide que el estado islámico han oído hablar del estado islámico estos bárbaros fundamentalistas han decidido crucificar a algunos cristianos y algunas cristianas sobre todo a las cristianas para más humillarlas y para más hacerlas sufrir entonces han crucificado y evidentemente esos mártires que han muerto de esa manera llevan las señales de Cristo no las han recibido místicamente las han recibido en la persecución esos también son estigmatizados entonces ya vemos que San Francisco estando en su oración allá en el monte si se acuerda cuál es el monte Albernia eso me gusta la gente atenta por favor a los que no estén atentos no darles lo que se iba a dar después porque no estuvieron atentos no les anuncio que es posible que les den porque no tengo certeza que tal salgan con un vasito de agua entonces seguimos entonces qué pasó pasó que San Francisco en el monte recibió los recibió los estigmas los estigmas recibió San Francisco esas son las cinco llagas la gente que ya tenía certeza de la santidad de Francisco al verlo así lo llamaban como decía el himno hermoso que teníamos en los gozos de la novena de San Francisco lo llamaban el hermano crucificado lo llamaban el crucificado y es esta una de las razones principales por las que a San Francisco se le conoce como el ser humano más semejante a Jesucristo en toda la historia porque hasta en eso un hermano crucificado él casi no podía caminar imagínate con esas llagas terribles en los pies él no podía caminar entonces él andaba en un burrito lo llevaban los frailes en un burrito y la y la gente gozosa gozosa de ver llegar el burrito por el pasajero por Francisco porque era como sentir que Jesucristo crucificado los venía a visitar a mí esto me parece muy bello tenemos que pedirle a San Francisco también que visite nuestros conventos nuestras casas nuestras vidas y bueno vamos a terminar esta parte de las cinco llagas que es tan hermosa recuerde que todo esto usted lo puede mirar hay películas muy bonitas sobre esto hay fotos de los lugares que les he mencionado entonces cuáles son a qué llamo yo las cinco llagas espirituales de San Francisco son los cinco principios de la vida franciscana cinco apúntelos usted por ejemplo que es juiciosa no como otras personas cinco las cinco llagas espirituales es decir que son las llagas de Cristo las llagas de Cristo son como fuentes no de misericordia de amor las llagas de Francisco son como inspiración como inspiración para nosotros cuáles son las cinco llagas de la espiritualidad franciscana son las siguientes primero la pobreza segundo la alegría tercero la fraternidad cuarto cuál es la cuarta que no se me olvide la cuarta Dios mío humildad muy parecida a la humildad minoridad la minoridad y la quinta la paz los cinco pilares de la espiritualidad franciscana que los asociamos con las cinco llagas de Francisco se los repito ahora que ya la memoria va funcionando mejor entonces mire primero pobreza segundo alegría tercero fraternidad cuarto minoridad y quinto la paz el saludo franciscano como es paz y bien hermoso saludo hermoso saludo hay otro santo de nuestra iglesia católica que se asocia con el don de la paz un gran exorcista también san benito san benito de nurcia a él se le asocia con la palabra paz 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 se le suele escribir en latín la paz entonces en latín también se cita a veces el saludo franciscano en latín se dice pax et bonum pax et bonum es el saludo en latín paz y bien en nuestra lengua por última vez por última vez las cinco llagas las cinco fuentes de la espiritualidad franciscana pobreza alegría fraternidad minoridad y paz pero hay una relación muy bonita en ellas san francisco vamos a explicarlas así muy cortico muy cortico si acaso me vuelven a invitar entonces ya hacemos un retiro específicamente sobre espiritualidad franciscana que es muy hermosa muy hermosa entonces mire empecemos por la pobreza pobreza que es la pobreza mire todas las cinco llagas espirituales o cinco pilares de san francisco acuérdese de mi en esto hay que leerlos en clave positiva si usted quiere entender un poquito del corazón de san francisco estos pilares hay que leerlos en clave positiva que queremos decir si usted mira la pobreza la pobreza en términos negativos que es pobreza en términos negativos es el fruto de la injusticia porque se roban la plata porque no pagan lo que es pobreza es marginación no no ese es el sentido franciscano no es que francisco esté de acuerdo con eso ni que francisco quiera eso entonces como es la pobreza según esta espiritualidad es la victoria sobre toda codicia que es pobreza en el sentido franciscano acuérdese todo en la espiritualidad franciscana hay que leerlo en clave positiva porque este es un hombre precisamente sellado con la alegría no entonces que es la pobreza la pobreza es la victoria sobre toda codicia fíjese que nos dice el apóstol san pablo que la codicia es el origen de todos los males porque la codicia es escoger un bien chiquito despreciando el bien grande el bien grande cual es Dios cuando yo pongo el dinero por encima de Dios escogí el bien chiquito que es el dinero por encima del bien grande que es Dios ven ahí me equivoqué ahí me equivoqué porque hay que escoger el bien grande el bien grande es Dios hay que escoger a Dios entonces la pobreza que es la pobreza es la conciencia y certeza de dónde está el bien grande y como tengo claro ese bien grande mi corazón está libre de toda codicia y por consiguiente no quiero apegarme a nada a nada porque todo apego que yo tenga es una esclavitud ese es el sentido de la pobreza entonces la pobreza está relacionada con otra palabra muy bonita y muy franciscana que es la libertad la persona que está aferrada este es mi carro esta es mi casa esta es mi opinión esto es lo único que vale esa persona no tiene paz esa persona no es libre porque está encadenada en cambio el que está con el corazón verdaderamente victorioso porque lo tiene por encima de toda codicia esa persona que le pasa es libre entonces ya entendió el primero son cinco primero es pobreza pobreza que es victoria sobre toda codicia porque yo sé donde está mi verdadero bien por ahí derecho vamos entendiendo la segunda de las llagas espirituales manantial de bendición de nuestro padre san francisco la segunda cual es la alegría nos dice santo tomás de aquino que casi fue contemporáneo bueno de hecho cuando francisco ya era un hombre adulto santo tomás era un niño pequeño y ambos estaban en la misma italia que cosas maravillosas hace dios santo tomás de aquino nos dice que la alegría es el fruto natural del encuentro con el bien que explicación tan bonita y es que estos santos de nuestra iglesia dice lo que dice santo tomás de aquino que es la alegría es el fruto natural del encuentro con el bien entonces si yo me encuentro con algo bueno con algo que me hace bien con algo que es mi bien que siento alegría por eso el enamorado cuando ve a su enamorada siente alegría ¿por qué? porque siente que ella es un bien el papá que abraza a su hijo es su primer hijito lo abraza seguramente llora de alegría ¿por qué? porque es un bien entonces la alegría franciscana ¿en qué consiste? en el encuentro renovado con el bien mayor ¿y cuál es el bien mayor? Dios ¿y dónde me encuentro con Dios? sobre todo en la oración pero no sólo en la oración de ahí van a salir muchas otras fuentes o ramas por ejemplo yo puedo descubrir a ese Dios en el esplendor de la naturaleza ¿ve? que es muy franciscano eso o puedo descubrir a ese Dios en la palabra en la escritura o puedo descubrir a Dios en los pobres Francisco fue un gran apóstol de los leprosos los más marginados de su época Francisco sirve a los leprosos porque en ellos reconoce a Cristo que dijo estuve enfermo y me fuisteis a visitar me atendisteis entonces alegría que es desde la perspectiva franciscana es el encuentro renovado con el bien mayor que es Dios sobre todo contemplado en la oración entonces fíjate la pobreza clave positiva por favor no se pierda la clave positiva la pobreza es victoria sobre toda codicia entonces yo no estoy amarrado como no estoy amarrado soy libre la pobreza segundo alegría la alegría en que consiste encuentro renovado con el bien mayor sobre todo a través de la oración la tercera es la fraternidad es muy hermoso es muy hermoso ver como llega San Francisco de Asís a la fraternidad algunas personas creen que se debe simplemente a su temperamento porque este era un hombre muy sociable muy sociable él desde muchacho tenía como un don para atraer la gente de esos personajes que se dice el alma de la fiesta ese era Francisco de Asís pero la fraternidad de él no es simplemente fiesta la fraternidad de él tiene una raíz más profunda en donde tiene su fuente la fraternidad en la filiación que es filiación filiación es la característica de ser hijo a ver yo digamos segundo principio la alegría mi alegría de donde viene del encuentro con el bien mayor el bien mayor es Dios descubro que ese Dios es mi padre esa es mi alegría yo soy su hijo pero inmediatamente caigo en cuenta de algo y este hermano querido ese también es también es que hijo claro porque Dios también lo amó a él y esta hermanita la llamo hermanita porque ella también es hija entonces eso es lo que se llama espiritualidad franciscana la fraternidad nace de la filiación entonces que es la fraternidad es el encuentro con aquellos que han nacido del mismo amor que a mi me engendro esa es la fraternidad por eso la fraternidad franciscana no es simplemente un asunto de simpatía porque la simpatía es pura carnalidad la simpatía que es usted me cae bien en cambio usted me cae mal allá al de atrás me caes bien usted me cae mal esa es la simpatía lo que viene de la carne siempre es así siempre hay gente que digo me cae bien y hay otros que voy a decir me cae mal esa no es la fraternidad franciscana la fraternidad franciscana es la conciencia de que hay otros que han nacido del mismo amor que a mi me engendro es el reconocimiento de que hay otros fíjate que cuando uno habla de esto le empiezan a desaparecer los enemigos ya vamos llegando a la palabra paz ya ahí se ve por donde vamos al camino de la paz ¿por qué? porque en el momento en el momento en el que yo descubro que a ti te amó Dios que a ti te engendró Dios que por ti derramó Cristo su sangre que ha querido enviar su Espíritu Santo a ti como ha querido enviar su Espíritu Santo a mi como ha derramado su sangre por mi como hago yo para pelear como hago yo para pelear si me doy cuenta que es una persona amada amada de Dios es muy difícil pelear así así se puede pelear por ahí va el camino de la paz ese es el camino franciscano pero bueno ya llegaremos ahí vamos tres la pobreza victoria sobre toda codicia la alegría encuentro con el bien la fraternidad reconocimiento de que el mismo amor que me engendró engendró a mi hermano y de ahí viene otro que tal vez es el más difícil de entender la minoridad minoridad que palabra esa rara pero resulta que esa palabra la quería mucho San Francisco porque el nombre que él quiso para su comunidad no fue voy a hacer la orden de los franciscanos no precisamente por humildad no les iba a dar ese nombre él como los llamó orden de que frailes que menores menores o fm o fm ordo fratrum minorum los frailes menores o sea que San Francisco le dio mucha importancia a la minoridad 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 es el sustantivo abstracto propio del adjetivo menor si yo soy menor estoy viviendo la minoridad ser menor es vivir la minoridad bueno y que quiere decir eso de ser menor acuérdese que aquí pasa lo mismo que con la pobreza cuando uno dice que parte de la espiritualidad franciscana es la pobreza hay gente que se imagina que uno está diciendo que bueno vivamos miserables no señor claro que no no es eso lo mismo pasa con la minoridad la minoridad es ser menor y entonces tal vez alguien se esté preguntando oiga pero como va a ser eso de ser menor si yo por ejemplo tengo más preparación porque voy a ser menor si yo por ejemplo tengo más autoridad porque voy a ser menor si yo no he cometido los errores que otros han cometido porque voy a ser menor entonces por eso digo que no es tan fácil entenderlo de la minoridad pero hay un texto bíblico que hay que leer que está en el capítulo 2 de la carta a los filipenses que dice el capítulo segundo de la carta a los filipenses dice por allá hacia el versículo 4 o 5 tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo el cual aunque era de condición divina no retuvo ávidamente el ser igual a Dios al contrario se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos y así actuando como un hombre cualquiera se sometió incluso a la muerte y muerte de cruz eso dice la carta a los filipenses capítulo 2 capítulo 2 entonces nos damos cuenta que nuestro señor jesucristo nuestro señor jesucristo se anonadó que es anonadarse bueno resulta que eso viene de una palabra del castellano antiguo en el castellano antiguo existe una palabra que casi no se oye hoy porque precisamente es de castellano antiguo esa palabra es nonada nonada y una anonada que es pues como decir prácticamente nada y anonadarse que es volverse prácticamente nada eso se llama el anonadamiento de cristo esa misma palabra se dice en griego con una expresión que algunos de ustedes habrán oído quien se acuerda se llama la la que kenosis kenosis y la palabra kenosis también significa abajamiento anonadarse es volverse una nonada abajarse es ir abajo cristo cristo bajó cristo se abajó pero todavía no entendemos o sea ya nos damos cuenta que la minoridad tiene una raíz bíblica la minoridad tiene una raíz bíblica porque porque cristo fue el primero que se anonadó o sea que si tiene raíz bíblica cristo fue el menor cristo descendió en el credo también decimos descendió a los infiernos una de cuyas interpretaciones es bajó hasta lo más profundo de lo profundo porque en latín infierno se dice inferos que significa lo más bajo de lo bajo pero todavía no entendemos cuál es el sentido de eso hasta que uno empieza a descubrir este pequeño detalle es que esa misma palabra que nos dice se dice anonadamiento se dice abajamiento pero se dice también despojo a medida que cristo bajaba se despojaba es lo que leemos en la segunda carta a los corintios nos enriqueció haciéndose pobre o sea que la minoridad que es desde la perspectiva franciscana póngale cuidado que esto es muy bonito clave positiva no me vaya a interpretar esto como que no yo como soy aquí pues una cucaracha no se fue para nada yo creo que una lagartija vale más que yo no la minoridad no es eso no es complejo de inferioridad que es la minoridad la minoridad es la resolución del despojo se lo digo más claro resolución de dar todo de mí en favor de mis hermanos para la gloria de Dios esa es la minoridad entonces claro si usted es mi hermana y yo deseo por Cristo y por amor a Cristo servirla a usted entonces yo me despojo y eso que es como declararla a usted digna de atención de servicio y de honor esa es la minoridad la minoridad es encontrar en todos mis hermanos a quien servir es encontrar en todos mis hermanos a quien ayudar es encontrar en todos mis hermanos de que despojarme mientras que los codiciosos del mundo siempre se están preguntando que más tengo que conseguir la pregunta extraña de este gran santo Francisco de Asís es de que me falta desprenderme de que me falta despojarme todo el mundo está pensando yo que hago para reunir y Francisco está pensando que me hace falta dar y en las cartas de San Francisco él escribió unas cartas que se llaman cartas a todos los cristianos me parece que es en la carta número 2 de San Francisco tiene esta frase que yo la he considerado una gran luz en mi vida dice San Francisco de Asís cuando llega la hora de la muerte dejamos lo que hemos retenido y nos llevamos solamente lo que hemos dado impresionante lo que hemos estado acaparando con codicia lo que hemos estado reuniendo se queda aquí en la tierra ahí se queda en la tierra eso no se va con usted entonces que es lo único que uno se lleva para la eternidad lo que uno ha dado por eso la clave positiva de la minoridad cual es la minoridad es reconocer en todos mis hermanos la posibilidad de mi propia entrega que le puedo dar yo a esta persona que le puedo entregar le puedo entregar la fe entonces vamos a evangelizar le puedo entregar un plato de comida entonces vamos a alimentarlo le puedo dar un poco de alegría y consuelo entonces vamos a dárselo esa es la minoridad y claro el que está entregando el que se está despojando en todos ve señores y de todos se reconoce siervo no le parece a usted muy bella esa espiritualidad franciscana claro muchos de nosotros estamos tal vez lejos de esto pero nos dejamos inspirar y vamos caminando aprendiendo de él bueno llevamos cuatro la pobreza la alegría la fraternidad la la minoridad que no es complejo de inferioridad sino encuentro de servicio con mi hermano de que me puedo despojar que le puedo dar a este que le puedo dar a esta eso es muy hermoso y por supuesto el fruto de todo ello que será cuál es la última la paz claro la paz es imposible que el que esté libre de codicia que tiene su alegría en Dios que reconoce a cada ser humano como nacido del amor de Dios que además quiere darle a cada ser humano de lo que ha recibido dime que enemigos puede tener una persona así ahí no hay enemigos ese es el camino franciscano hacia la paz la oración famosa señor hazme un instrumento de tu paz esa oración no la compuso San Francisco eso ya está demostrado que esa oración no la compuso pero aunque no la compuso él es una oración que expresa bastante bien la espiritualidad de la paz en San Francisco de Asís entonces démosle gracias a Dios y pasamos a nuestra breve conclusión esta espiritualidad será para nuestra época se puede aplicar en nuestra época ustedes que dicen claro siguiendo el orden que es lo que nos divide que es lo que produce los crímenes que es lo que produce la corrupción que es lo que produce divisiones las codicias las codicias apenas nos desprendemos de esas codicias ya la cosa cambia si empezamos a descubrir nuestro verdadero tesoro en Dios nuestro Padre cuánta sanación para los corazones en esta Colombia tan herida tan dividida cuánta sanación luego el camino de la fraternidad que hermosura el camino no de la simpatía ojo no se confunda yo no le dije el camino de la simpatía porque en términos de simpatía hay gente que me cae bien pero hay aquí unos cuatro que me caen muy mal claro apenas uno dice eso ve ya empieza la división no es simpatía la fraternidad franciscana que es es reconocer en ese en esa que está a mi lado viene del mismo Dios y luego viene la minoridad que es que despojo que puedo entregar y por consiguiente que viene la paz esa es la paz démosle gracias a Dios por este santo vemos que es una espiritualidad actual y vemos que es una espiritualidad de comunión no cabe por favor no cabe en una parroquia no cabe en la iglesia no debería caber entre cristianos o católicos animosidad o desconfianza o celos como así eso no puede suceder tenemos que tener una actitud orientados por este hermoso ejemplo tener una actitud de verdadera fraternidad de verdadero servicio y verdadero encuentro gloria al padre al hijo y al espíritu santo para el principio de la iglesia pero por los hijos de los hijos amén y al espíritu santo y al espíritu santo